Hola, guys. Nos encontramos una paleta perfecta. Tomaos a abrirla. Mira, no está perfecta. Mi hermano estaba quebrado. Nos grabamos en las trocas que eran aquí. Era una troca aquí. Era aquí. No puedes mirarla. Y está así, como... Está fea. Mira. Gracias para mirar esto. Goodbye, todos. No. Y tú quieres comprar, tienes que buscar en Gas Station y todos. ¿Ok? Gracias y bye.